Bienvenidos a otro episodio de Tercerca de Vida Orange El día de hoy les traemos visitando el Toy Fest Y bueno, esta es la edición del 2023 Pues es una de las ferias de coleccionismo vintage más grande de la Ciudad de México Y bueno, se celebró este 2 de abril En esta ocasión, pues donamos un kilo de croquetas para la entrada Aunque no era obligatorio, pero pues bueno, hay que donar, ¿no? Ya sea para perritos o para gatitos Esta feria está ubicada en lo que es el centro de convención Churubusco Pues que será como una cuadra del Metro General Alaya de la línea azul Aquí en la Ciudad de México Para más información pueden ver lo que es la página de Facebook Así lo escriben, Toy Fest Y bueno, pues vamos a iniciar el recorrido Muchos juguetes vintage Había memorabilia también Algo que me gustó también fueron estas estampas vintage que les muestro De los años 90's, ¿se acuerdan ustedes? Si buscaban también había una zona para artistas El cual me gustó apoyar y llevarme unos stickers Cabe mencionar que, pues sí están un poco caras las figuras en esta Toy Fest Pero lo que es este... Los artículos de los artistas están a muy buenos precios Y la verdad lo recomiendo Hubo bandas en vivo y al final, pues se rifaron un R2-D2 Ok, este es un pequeño resumen Hubo güey Hubo güey Hubo güey Hubo güey hubo cosplayers también para que ustedes fueran a sacarse las fotos y disfrutar del momento estuvo la televisión, estuvo el canal 8 y bueno aquí podemos ver que estuvo Fernanda Tapia y bueno pues me sorprendió, y bueno los que ya la conocen pues ya saben por qué hubo luchadores, como que bonito los años maravillosos nos queremos ver con los amigos, pero bueno, continuamos nuestro recorrido mira, fíjate bien, amiguito pues ya venimos saliendo del Toy Fest y la verdad este, pues hay de todo entonces lo dijo el Toy, yo no lo dije este, si está un poco carito todo, pero si buscas algo en específico no lo encuentras si no lo encuentras, pero si buscas algo en específico y tienes suerte y lo quieres pagar, pues adelante este, y pues sería todo por el momento, nos vemos en el próximo programa adiós hey, gracias por ver este video y ya sabes, me harías un gran favor que te suscribieras, me siguieras, dale like y puedes compartir el video saludos y nos vemos en el próximo video no no ¡Gracias!